Mi nombre es Samuel Pavón, yo soy estudiante de Biología de la Universidad Central de Venezuela. Estoy ahorita en el FreeSol 2014, representando a la comunidad de software libre de la UCB, que tiene un año de fundada, y bueno, presentando el primer proyecto de la comunidad de software libre como tal, que es la distribución Geneu Linux Ara-Arauna, que es simplemente una distribución personalizada, basada en Ubuntu, que pensamos hacerla como primer proyecto de la comunidad, centrada en usuarios que vienen de sistemas privativos. Nos planteamos hacer una distribución que fuera fácil de usar, que fuera compatible con la mayor cantidad de hardware posible, y que fuera intuitiva y que además no gastara tantos recursos del equipo. Entonces, bueno, hicimos una distribución en base Ubuntu, con el entorno mate, que consume menos recursos. Y bueno, pudimos lograr un trabajo, aunque humilde, pues logramos hacer una distribución bastante funcional, y que seguramente le va a ser muy útil a las personas. Sobre el FreeSol, ¿qué tal les ha salido? Bueno, primero que nada, ¿de qué trata el evento? ¿Para qué sirve? Bueno, tradicionalmente, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre es un festival de instalación donde es prácticamente un festival dedicado a la gente, porque es un festival en que la gente viene, trae sus equipos, y se le instala a Software Libre, ya sea que sea un usuario de Software Libre o que sea un usuario de Software Privativo y quiere probar los sistemas abiertos. Por lo tanto, es un festival de discusión y promoción del Software Libre, de la ideología del Software Libre, de toda la implicación política que tiene que ver el Software Libre en el mundo. Y bueno, en los años más recientes también se ha convertido también, además de la difusión y de la espera de instalación como tal, pues también se hacen foros, se da información, a veces hay hasta charlas técnicas. Y bueno, más que todo eso es lo que, por lo menos lo que yo tengo entendido, que es el FreeSol y lo que se intenta hacer cada año. ¿Qué importancia le ves tú ahorita al Software Libre, tanto aquí en Venezuela, en la sociedad venezolana, como a nivel internacional? Bueno, para mí es fundamental porque, y no solo el tema del Software Libre, sino del conocimiento libre. Y bueno, yo creo que el tema del Software Libre es como que lo que más se ha extendido y como que lo que más ha calado en la sociedad global de eso, de lo que tenemos que pensar como humanidad, que es el conocimiento libre, que es lo de compartir el conocimiento con otro, que, o sea, es determinante para, yo diría, para la evolución de la humanidad, porque todas las relaciones comerciales, las relaciones sociales, las relaciones políticas, influyen en cómo tú compartes el conocimiento, o si lo cierras o no. Todo el mecanismo de los sistemas económicos del mundo depende de que si alguien patenta algo o no. Entonces, yo creo que el Software Libre es un tema fundamental, no solo para Venezuela por un asunto de soberanía tecnológica, sino que es un tema también muy importante a nivel global, porque es un tema que se mete directamente con cómo cambiar el paradigma de cómo son las relaciones económicas y sociales de las personas. Y es un pilar fundamental para cambiar cómo funciona el mundo actualmente. Ok. ¿Y qué les recomendarías a las personas de repente que no se han metido todavía con la parte del Software Libre, que de repente tienen un temor porque no conocen del tema? ¿Qué les recomendarías? Bueno, en principio que se acerquen a estos tipos de eventos, porque obviamente va a encontrar gente muy receptiva. Una de las ventajas del Software Libre es las comunidades que en ellas se desarrollan. Algo que no va a encontrar con el software privativo, porque lo que va a tener es un número de teléfono con alguien que te va a entender en quién sabe dónde, si es que pagaste la licencia original. Es algo que, bueno, que en principio la calidez humana de las comunidades, y bueno, y que no le tenga miedo porque yo en verdad a veces yo nunca he entendido cómo la gente todavía, claro, también es por la percepción que se tiene de que el Software Libre es como que algo de informático y tal. Yo por lo menos no soy informático, pero hay que romper el paradigma del uso de la herramienta, porque todo el mundo usa una computadora, todo el mundo en sus trabajos para cualquier trabajo usa una computadora. Es inconcebible que las personas no sepan cómo funciona la herramienta con la que ejercen su trabajo diario. El Software Libre es la única forma que existe actualmente de cómo alguien que hace cualquier tipo de trabajo, conozca cómo funciona su herramienta y el hecho de poder mejorarla influye en cómo él también mejora su trabajo, porque manipulando la herramienta, mejorándola, tú puedes hacer más eficiente tu trabajo. Yo le diría a las personas que piensen en eso, piensen también en lo poco intuitivo que son algún software privativo en lugar del software libre, que es más una cuestión de costumbre, porque en realidad yo no le veo intuitivo instalar por ejemplo un programa en Windows que me parece la cosa más complicada, pues es que si no lo compras entonces tienes que descargarte el programa de un sitio, ejecutarlo, darle siguiente, 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 después crackearlo, meterle un serial. Yo no entiendo cómo eso puede ser más intuitivo que meterte en una lista de programas con categoría, darle doble clic y que el programa automáticamente se descargue y se instale. O sea, creo que hay un prejuicio al respecto de lo intuitivo que pueden ser los sistemas libres y eso es un prejuicio malo, porque sí, a mí me parece mucho más intuitivo y bueno, lo fundamental es conocer la herramienta que utilizan a diario, porque todo el mundo, prácticamente todo el 70% de las personas que trabajan, que tienen algún trabajo, tienen que usar en algún momento una computadora. Tú nos comentaste que tú estás estudiando biología, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te motivó a ti o qué necesidad viste tú para hacer tu propia distribución y bueno, te fue muy difícil? Bueno, en principio lo que nos motivó y incluyo a todos los miembros de la actual comunidad de USB Libre fue que nuestro primer encuentro con software libre fue la adaptabilidad de la herramienta. A veces uno en tu carrera necesita hacer cosas que no te ofrece el software privativo, que capaz tienes que pagarlo adicional o simplemente no existe, o sea, tienes que esperar a que una compañía desarrolle. Entonces, esa facilidad de tu poder adaptar el software a tus necesidades, mejorarlo inclusive, es lo que uno busca como innovador y en las ciencias eso es muy importante. Eso en principio de cómo el enamoramiento como que en la parte técnico, en la parte ya, en la parte política, de las políticas de la universidad, pues por lo menos los estudiantes que más fomentamos el software libre somos las escuelas de física y biología, porque vemos cómo hay un lobby descarado dentro de la facultad de ciencias con el tema de Microsoft y bueno, por eso ha sido tan difícil inclusive ganar estudiantes de la escuela de computación, porque el lobby es extremadamente duro. ¿Lobby en qué sentido? ¿Van allá y venden? Van allá y ni siquiera venden, es que les regalan las licencias a los estudiantes, hacen maratones de programación y contratan a estudiantes, inclusive no solo el lobby con los estudiantes sino con la misma universidad. La universidad gasta cualquier cantidad de dinero en licenciamiento y en convenios con Microsoft que no llegan a nada, porque no se termina desarrollando nada, porque si tú eres una universidad, tu función primordial es innovar y crear. Si tú vas y tú como universidad vas y compras a una empresa algo ya hecho, entonces ¿qué estás haciendo como universidad? O sea, no estás fomentando la innovación dentro de tus propios estudiantes ni dentro de tus propios investigadores. Entonces, eso es una de las razones, esa realidad que vive la facultad de ciencia y gran parte de la universidad, que nos hizo crear este movimiento también para también, además de promover algo, una ventaja técnica del software libre, también cambiar el paradigma, o sea, crear unas políticas sobre software libre y sobre conocimiento libre dentro de la universidad, que es muy necesario para que en verdad la universidad funcione como tiene que funcionar. ¿Le fue muy complicado hacer la distribución a la ARA? Mira, fue complicado aprender algunas cosas, pero igual no pareció complicado porque también una de las cosas del porqué nos planteamos hacer la distribución, o sea, porque como comunidad podíamos hacer cualquier cosa, podíamos decir ah, no, vamos a organizar un evento tipo Flisol cada año, podemos, no sé, podemos hacer talleres, podemos hacer, pero una de las cuestiones de por qué nos planteamos como primer proyecto hacer una distribución fue que nosotros creemos bastante en lo de aprender haciendo. nosotros sabíamos que metiéndonos en este quilombo de hacer una distribución íbamos a aprender mucho del sistema líquido y de software libre en general y bueno, entre leyendo tutoriales y todo, aprendiendo cómo modificar una distribución ya hecha aprendimos muchas otras cosas más que nos han servido para nuestra carrera para hacer la distribución misma y para difundir y para resolver problemas de otras personas a veces uno también tratando, colaborando, haciendo soporte a otras distribuciones pues ocurrían problemas que uno no tenía ni idea cómo resolver porque uno no es informático ni programador pero haciendo la distribución aprendimos muchas cosas que ahora podemos resolver otros problemas podemos adaptar paquetes inclusive para, podemos adaptar de forma más fácil paquetes a nuestras necesidades y bueno, sí, al principio fue lo difícil fue la curva de aprendizaje pero una vez que ya teníamos todos los elementos ya lo demás era prácticamente la parte gráfica hacer los wallpaper y los iconitos y el arte pero el empaquetamiento como tal es muy fácil por lo abierto que son los sistemas libres ¿Se puede descargar de alguna parte? Sí, la página se llama Aratrax, termina en X, así como se escucha, aratrax.org Ahí hay dos versiones porque la comunidad USB Libre también se unió con otra gente que está haciendo, también porque ahí viene la parte del emprendimiento es otra gente que hizo una distribución de server y que ofrece soporte comercial para empresas entonces bueno, esas personas nos ayudaron también en la distribución nosotros también los ayudamos en elementos a ellos en lo del arte, en algunos cambios de también porque su server tiene un escritorio porque es para poder ser administrado por personas que no son informáticas y bueno, los ayudamos con el entorno de escritorio ellos nos ayudaron con paquetería en nuestra distribución y bueno, la idea es que también la Atrax, que es como se llama la distribución de server ofrezca en el soporte comercial, ofrezca su server y para empresas que también quieran un desktop también se les puede instalar Arara1 entonces por eso el fusionamiento de los proyectos, por eso la página se llama aratrax.org y bueno, desde esa página se puede descargar Arara1 y Atrax también la versión de server y bueno, este es el escritorio principal este es parte del arte, este es el mural de la facultad de ciencia le hemos hecho las modificaciones que más nos enfocamos fue en la parte gráfica de los wallpapers también hicimos los iconos y bueno, nada, hicimos el escritorio, como te dije, con MATE primero porque es muy ligero y no está descontinuado como LOM 2 o sea, porque MATE es la continuación de LOM 2 y no está empezado como GINON 3 o como YUNE o sea, no es para nada el sistema, si no leo, es que si Chrome, casi no te da esta memoria rata y bueno, tiene cierto disculpe, en que Ubuntu esta basada, en que versión de Ubuntu? en la 13.10 ok y bueno, hay una versión, esta es la versión de la 1.2.0 la primera, la 1.0 estaba basada en Debian 6 ok y bueno, tiene cierta paquetería ya incluida que le facilita al usuario también no tener que tener que instalar nada adicional si quiere usar la computadora para funciones básicas entonces tiene la paquetería de internet tiene la paquetería instalada de oficina y tiene algo como en principio la distribución fue pensada especial para los estudiantes de la facultad de ciencia tiene algunos paquetes de científicos por ejemplo, tiene Avogadro que lo podemos abrir un momento tiene Avogadro, Garlic Avogadro es un simulador de modelador de moléculas orgánicas ok Garlic es uno de visualización de proteínas Estelario es uno que mucha gente lo conoce que es de visualización de astronomía y tiene otros programas como GnO Bimax que es muy útil para programadores y otro que está por aquí es el Octave que es de cálculo numérico ¡Gracias! ¡Gracias!